Hola, hola, soy Fia, soy Estefanía y estábamos acá para ver las tres gagas, sí, sí, y fue una experiencia muy divertida y maravillosa, sí, sí, y por lo menos yo nunca he visto algo así, sí, me parece muy, no sé, muy genial, como que usaron como cosas cotidianas en manera muy creativa, y no sé, es como una comedia o tipo de comedia que nunca he visto, sí. Gracias, Gamma. Gracias. Por favor, por favor, pueden avisar a sus amigos, seres queridos, a quien sea para que puedan venir a promocionar el áfrica del pohecho. Si quieres ver una entrevista o algo interponente a colaborar. ¡Chao!